Y si, es un consolón y la sigo recomendando 100% Es un puto consolón y me parece mejor que la FAC Y dale con eso A mi me parece mejor que la FAC Porque tiene la misma funcionalidad Menos tamaño, es modular, tiene más almacenamiento Listo, ya simplemente por eso para mi es mejor que la FAC Ay que interesante March, cuéntamelo todo Que la FAC, que tiene mejor disipador, mejor nada Yo no juego con el disipador Ni tampoco juego con el cobre que tiene la primera versión dentro de la consola Yo juego con el mango, punto ¿Qué? ¿Qué? Hola a todos, espero estén muy bien Y bienvenidos damas y caballeros a un video más Sin duda Youtube es un lugar bastante interesante Porque luego te topas cada cosa Que dices yo esto no me lo esperaba bajo ninguna circunstancia Y en esta ocasión pues bueno es una de ellas La verdad jamás, jamás, jamás me imaginé a una persona defendiendo a Playstation Contra la propia Playstation Algo que me impresionó bastante Y eso que últimamente hemos estado viendo bastantes locuras De hecho incluso muchas personas luego me dicen Oye reacciona a fulano, a sultano Dinos que opinas En general no tengo mucho que decir sobre lo que opinan Mi intención con estos videos no es decirles si están viendo mal Si esa es su opinión o esa es su manera en como creen o como ven las cosas Adelante, no tengo problemas con ello Yo no les voy a decir que es lo que está bien, lo que está mal Y cual es lo que debería ser el gusto en general Cada quien que elija lo que quiera Sin embargo a mi lo que me impresiona es al punto que llegan muchas personas Como en el video que estábamos viendo precisamente ayer De un youtuber que con tal de justificar a Playstation Pues siguen arrancados muy ridículos O sea ya comparando las preventas con descargas Ya estar como muy desesperado ¿No creen? Desesperado de hacer ver mal a una plataforma Entonces pues bueno En esta ocasión pues me salió un youtuber pequeño De los que van iniciando Me llamó la atención Porque este chico nos sube Un video El cual se titula Playstation Slim y el hate desmedido Es una buena opción Opinión de Playstation Ahí fue donde me pregunté Bueno ¿Cuál es la polémica que me haya perdido De el hate contra Playstation 5 Slim? Fue polémico en su momento Cuando se anunció ¿Por qué? Porque esta versión No era una opción Simplemente iba a reemplazar Al Playstation 5 El modelo original Lo iba a sacar del mercado Y ese ahora te guste o no Ese iba a ser el modelo disponible Eso le molestó a la gente Segundo pues bueno También fue el tema De pues la reducción De materiales Sobre todo En cuanto a la disipación Un tema muy importante En las consolas Pues eso fue el tema Al principio Actualmente eso ya se ha apagado Al menos yo no he visto Que haya gente Que esté pues atacando A Playstation 5 Slim Sin embargo Pues este youtuber Nos sube un video Hace cuatro días Y nos habla De ese ataque A Playstation Así que Era lo que quería compartirles Vamos a verlo Vamos a comentar Que es lo que dice Y pues bueno Iniciamos De verdad Que yo no puedo creer El hate Desmedido Que hay contra La Playstation 5 Slim Ustedes saben Que yo tengo acá Dando la tabarra Dando por culo Y defendiendo esta consola Desde que salió Porque yo la tengo Desde que salió Y no me arrepiento Pero O sea El hate Que hay contra esta consola No lo puedo creer Incluso Incluso Es peor Que el que hay Contra la serie SS Que vamos a ser serio Contra la serie SS También hay muchísimo hate Muchísimo Pero En este caso Sucede un fenómeno Muy extraño Porque yo les aseguro Ustedes Que si se van A la comunidad de Xbox Por más que ellos sepan Que la consola No da la talla Lo que ustedes quieran La van a defender a muerte Incluso Los que tienen Las series X Que son la inmensa minoría Pero ok También Incluso Los que tienen Las series X La van a defender Pero con la Playstation 5 Slim Nos estamos encontrando Que incluso En la comunidad Sony Hay hate Contra la consola Y la verdad Yo eso no lo puedo entender No puedo entender Por qué Le tienen tanto hate A esta consola O sea Porque Que les ha hecho Que tiene de malo A ver Si a ti no te gusta No la compres Y punto Sigues disfrutando Con tu Playstation 5 Slim Fast Y punto No pasa absolutamente nada Tú no vas a Tú no estás perdiendo nada No vas a dejar De disfrutar De los juegos Porque Ya salió esta consola Ni tampoco Sony le está entregando Algo a esta consola Que no le entrega la paz Es exactamente lo mismo Con un diferente Diseño Entonces La verdad Es que yo no lo puedo entender Ok Como pudieron escuchar Pues nos habla De un hate Desmedido Contra La Playstation 5 Slim De nuevo Fuera de la controversia Cuando se anunció Y por situaciones Verdaderamente De peso Como La reducción De materiales Para beneficio De Sony No del usuario Eso fue lo que En su momento Generó Mucha Mucha Controversia Y ahora dice Pues no Para que Que te hizo la consola Mejor Cómprate la FAT Ya Solución Si eso estaría bien Siempre y cuando La sigas encontrando Porque Se supone Que ese modelo Va a reemplazar A la FAT Y ya No vas a poder Comprar más Que ese modelo En concreto Por eso es que A muchas personas Como consumidores Les ha molestado Pero un hate Desmedido Al menos Yo no lo he visto Y si la propia Comunidad De Playstation Se molesta Es obvio Que es porque No les parece Lo que hace la marca Una cosa es Reducir costes O mejorar O hacer revisiones Mejor Digámoslo así Que den una mejora Para nosotros Como consumidores A que Sony Haga una revisión Para mejorar Y abaratar Costes Para ellos O sea Son casos Muy 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 diferentes Eso fue lo que Menciono Lo que se dijo En su momento Pero bueno Con este chico No sé Si él sea Un fanboy De Playstation A primer Vista Lo parece Pero viendo Su canal Un poco Habla también De videos De Xbox Parece que también Tiene la serie X Sin embargo Está haciendo Mucho énfasis No es su primer Video Ya tiene algunos Hablando Y defendiendo A precisamente Playstation 5 Slim No la versión Normal Y habla De que no Pues que a mí Me está funcionando Muy bien Que me va perfecta Pues sí Compadre Como no te va a funcionar Perfecta Si apenas la compraste Ajá Tienes unos cuantos Meses con ella No te va a funcionar Mal Va a estar bien Tu consola Si hubiese salido Mala de fábrica A este punto Ya te Habría dado problemas El detalle Es a largo plazo Habrá muchas personas Que no tengan Ningún problema Con esta En este nuevo modelo De Playstation Pero Aquellas personas Que vivan En zonas Más cálidas Donde pasen De los 30 grados 32 35 O puede que más A largo plazo Tu Playstation Puede empezar A sufrir Por esa reducción En los materiales De enfriamiento Cosa que le molestó A mucha gente Eso fue la Polémica Más que nada Al principio Pero bueno Este muchacho Como que trata De defender Y pues No tiene mucho sentido En ese aspecto Sin embargo Vamos a ver Por qué más Defiende tanto Esta consola Como les digo A ver Yo puedo Aceptar que Otras comunidades Le tienen hate Perfecto Ahora Pero la misma Comunidad Sonia No puede ser A mi lo que me hace gracia Es que digan No Que es una mierda Loco Tu la tienes La tienes No No la tengo Es algo Que vi tu por Youtube Entonces Cállate la boca Si no la tienes No la has probado No sabes Cómo va Cállate la boca Cállate la boca Que si Que pueden haber videos En Twitter En Youtube Que se calentó Que tiene ruido Que no suena bien Que se rompen los juegos Pueden haber Puede haber lo que sea En redes sociales Pero si tu no la tienes Y no la has probado Cállate la boca Cállate la boca Porque En este por lo menos La gente que ve este canal Y mi persona Le estamos dando Full caña Y la consola Va como un puto tiro Va perfecto No le da Nada Nada Va Perfecto Perfecto Y ojo Que yo me tengo que calar En este canal Bueno es lo que hay Ese es el precio De estar acá Que venga gente Y me diga Que es una mierda Lo peor es que Tu te das cuenta Perfectamente Primero De donde viene Primero De donde viene Y segundo Que no la han probado No la han probado A ver Y no quiero decir Que tienen que gastar 500 dólares Para ver si va bien O va mal Pero Coño No puedes basar tu opinión En un puto video De Twitter O de Youtube Porque De millones De electrodomésticos Millones De millones De dispositivos Algunos Obviamente Es cuestión De probabilidad Y esto sucede Con todo Va a salir Defectuoso Pero que pasa Y como lo que nos interesa O les interesa Mejor dicho Es tirar mierda Van Es buscando Cualquier Cosa Cualquier Clavo ardiendo Para rendirse De ahí E ir A tirar mierda Especialmente En Twitter Y en Youtube Ok Si les he de ser sincero Esperaba Algo mejor Para defender A Playstation 5 Slim Ya que Este muchacho Nos habla De un hate Masivo El cual Yo no veo Por ningún lado La controversia Fue al inicio Cuando esta Se anunció Sin embargo Ahora No veo A las personas Hablando Sobre este Tema Sin embargo Pues Pese a ello Nos saca El clásico Argumento Si no Lo has Probado Cállate Si no Lo tienes Cállate Te dice Cállate la boca Bueno Voy a callar Las orejas O los ojos ¿Verdad? Bueno Fuera de ese detalle Es el típico Es el típico Argumento Para que Pues no puedes Debatir Lo que yo digo Porque yo Si la tengo El problema De que tú La tengas Puedes dar Una opinión Pero realmente Tu opinión Es lo suficientemente Profesional Y válida Como para Que puedas Ponerte en ese plan Ahí es donde Entraría el detalle Porque Si Hay muchas Opiniones Hay algunas En internet Que La tengan O no la tengan Pueden rayar En lo fanboy O hater Y debemos Nosotros Ir pues Depurando La información Saber Que Donde es Confiable O que Realmente Podemos creer Hay muchos Que les gusta Creerse El discurso De turno De fanatismo O de hater Pero Ahí no se puede Hacer nada Sin embargo Para el resto De las personas Como voy a comprar Un producto A ciegas Si no estoy seguro De su funcionamiento Si me preocupa Lo que es Su disipación Porque Por ejemplo Aquí en mi caso Yo que vivo En una zona cálida Llegamos De 35 A 38 Grados Yo no tengo A lo mejor Tanto problema Porque yo ya Sé Como abrir Mi Xbox serie X Cambiarle Pasta térmica Limpiarla No hay ningún problema Pero eso es algo Que no mucha gente Hace Eso para muchos Representa un gasto Un gasto extra O si no lo hago Mi consola Puede dañarse Hay muchos factores No nada más decir Si no la tienes Cállate Porque entonces Los videos Y las opiniones En internet No valen para nada Iniciando por la tuya Porque la tuya Pues no nos está diciendo Nada más Que cállate Si no la tienes Está diciendo Que no le gustan Los ataques De la propia Comunidad De Playstation Entonces Desde ahí Ya no está Siendo objetivo Está siendo más Del lado Como de un fanatismo Y Se queja De que La gente Venga A decirle Cierto tipo De comentarios Siempre va a pasar Sin embargo Cuando la gente Llega a ser Muy extrema En las críticas O en los Comentarios Atacándote Pues es Es en los Es en los Tipos de videos Donde Se va más Por el fanatismo Aquí en este canal Me pasa Pero no es La norma No es algo común ¿Por qué? Porque no voy Por ahí Dando a entender Que mi palabra Es ley No voy por ahí Diciendo que yo Tengo la razón En todo Y porque yo lo digo Háganme caso No Simplemente Es una opinión Tú decides Si crees en mí O no Si concuerdas O no Y si no Está perfecto Pero si al final Lo que quieres hacer Es una opinión Sobre un producto Que tienes Y De esa manera Tu experiencia Sirva a otros usuarios Pues si estás Comenzando Desde si no la tienes Te callas Oye Compadre Desde ahí Ya estás mal Estás agrediendo A las personas Y Simplemente Estás dando Entender Que no das Espacio Para ningún Tipo de opinión O crítica Ajeno A la propia Mentalidad Que tú tengas Entonces Pues Es una locura No A veces Yo no entiendo Por qué Muchas personas Actúan Más defendiendo A las empresas Que al usuario Recuerden La polémica De Playstation 5 Slim Es porque Es una imposición No una opción Y esa reducción De costes Está hecha Para el beneficio De Sony Y no del usuario Por eso Es que Tantos Se enojaron Por eso Es que Hubo tantas Críticas Y puede que Todavía las haya Porque Oye Íbamos con Una consola Que tenía Una excelente Disipación Y tenía Muchos materiales Y ahora Me está sacando Otra Donde claramente Los materiales Se han reducido Entonces Pues bueno No sé A algunos les gusta Defender Demasiado a las empresas Porque Quién sabe Pero bueno Ya sigamos Para terminar De verdad Yo no entiendo O sea Esta gente De que vive Porque no puede ser Que estén Todo el día Por las redes sociales Tirando mierda Y yo sé Que hay gente Que le molesta Esto Y que le siga molestando Me da absolutamente igual Pero yo lo voy a seguir diciendo Yo lo voy a seguir diciendo Tengo esta pequeña ventanita Y yo acá digo Lo que pienso Lo que creo Y lo que me dé la gana Y sí Es un consolón Y la sigo recomendando 100% Es un puto Consolón Y me parece Mejor que la FAT A mí Me parece Mejor que la FAT Porque tiene La misma funcionalidad Menos tamaño Es modular Tiene más almacenamiento Listo Ya simplemente Por eso Para mí Es mejor que la FAT Que la FAT Que tiene Mejor disipador Mejor nada Yo no juego Con el disipador Ni tampoco juego Con el cobre Que tiene la primera versión Dentro de la consola Yo juego Con el mango Punto Lo que tenga por dentro A mí Me da exactamente igual Con tal Obviamente Y la consola No se rompe Y funciona bien Eso es todo Gente Si eres nuevo No dudes En ir y comprar Esta consola Por encima de la FAT Si Por encima de la FAT Porque te da opciones Que la otra no Por lo tanto A ti como consumidor Te sirve más Es así de sencillo Nosotros tenemos que ir Por las opciones Que más Nos ofrezcan Cosas Y esta es una de ellas Porque esta tiene cosas Que la FAT no Ahora la FAT no tiene Algo que esta no tenga Más allá de lo que pueda Llevar por dentro Que a nosotros Nos debería dar Como a mí A mí me da Exactamente igual Así que Como siempre lo digo Y tengo Casi tres meses Acá diciéndolo Si Recomiendo la PlayStation 5 Slim De calle Así que Si eres nuevo No temas No dudes Ve y Cómprala Porque la verdad Es increíble El hate Que hay contra esta consola Ok Terminamos De esta manera Nos comentan Este muchacho Youtuber Que apenas Está comenzando Que Su opinión Él sabe Que molesta Pero él Lo va a seguir Diciendo Porque su ventana Blah 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 Esa actitud Algo soberbia Que Obviamente Va a entender Que lo que yo digo Es y punto No es bueno Para alguien Que está comenzando Debería ser un poco Más humilde Segundo Nos habla Que no debería Importarnos Los componentes Internos O el hardware Interno De una Consola Lo cual Desde ahí Está demostrando Una ignorancia Enorme Bastante Bastante Enorme Y aunque Puedo entender Que no Todas las personas Van a tener Conocimientos técnicos De hardware Y componentes Internos De una Consola De videojuegos O computadoras Lo entiendo Aún así No te costaría Nada En tratar De entender O empaparte Más del tema Si estás viendo Que el problema Es la disipación Y que eso Genero controversia Ok Investigo Un poco Más Pero No Este muchacho Su video Lo resolvió Desde el punto Tienes la consola No Ah no la tienes Pues te callas Tú no puedes Opinar Porque no la tienes Cuando la opinión De él Ya está Desde un inicio Totalmente sesgada Es lo que yo digo Y punto Y lo que parece Que a él le molesta Que haya personas Que no estén Aceptando O alabando Totalmente A esta Playstation 5 Slim Lo cual No Está mal Tienes que entender El porqué De la polémica Si hay datos Erróneos O hay gente Que se equivoca Ok Entonces tú Demuestras lo contrario Demuestras datos O demuestras experiencia Pero en el caso De él Alaba totalmente Su Playstation 5 Slim Cuando lleva Tres meses Con ella Entonces O sea Estás Estás mal Mijo Estás Muy Muy mal Que pienses Que tu opinión Es la representación De todos los casos Y todos Todos los intereses Y preocupaciones Por Playstation 5 A mucha gente Le interesa Y le interesa Muchísimo El Los componentes Internos De una consola Porque es Como me va a funcionar Antes Playstation 4 Tenía Una mala fama Por su disipación Se decía Que pues Sus Ventiladores Parecían Turbinas de avión Había muchas Burlas y memes Al respecto Que fue lo que hizo Playstation Con Playstation 5 Pues le metieron Un mejor sistema De disipación Para Que Esa preocupación De la gente Se le quitara O ese Estigma Pero no pasa Mucho tiempo Y que hace Sony No reduce costos No Mejor Bájale A todo ese material Está de más Si podemos hacer Que funcione Acá Chido Pero con menos Materiales Si se puede Así ahorramos Costos Ganamos más Mike Y si esperas Que eso No le moleste A la gente Pues entonces Me dijo Oye O sea Yo creo que En su lugar Yo lo que haría Sería Mi experiencia Entiendo la preocupación No se preocupen A mí me ha funcionado De esta manera Vivo en tal Con tales condiciones De calor No siento Que se caliente O sea Eso es lo que Debería hacer Él Porque ese tipo De videos De youtubers Pequeños Tienden a decir Cosas que no Dicen luego Los canales Más grandes Que se enfocan Más a lo técnico Y muchas personas Se sienten Más cómodos Con esas opiniones Más sencillas Pero cuando Tu opinión Es como de Si no la tienes Te callas Y yo digo Lo que quiera En fin Ustedes Díganme Que opinan De todo esto Vaya locura Con estos usuarios De Playstation Sigan el pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión